Mmm, seguro no es tan buen juego. Lo voy a pasar facilito. A ver, llevo un buen tiempo queriendo hablar de este juego, en parte por deseos propios, y en otra parte porque un amigo que me recomendó el juego prácticamente me apuntaba con una pistola para que hablara de esto. Básicamente un día este mismo amigo me lo recomendó mientras me decía que cada una de mis recomendaciones dadas para él son malos productos. No sé qué no sé por qué dijo si mis gustos son simples y muy buenos. El juego fue desarrollado por Vanilla Ware en compañía de Atlus, lo que de por sí ya es técnicamente un sello de calidad asegurado. Para resaltar que la desarrolladora es totalmente lo que se conoce como una compañía de nicho, pues no tienen un juego extremadamente popular ante el público general, teniendo entregas que normalmente son conocidas por el boca a boca, como, bueno, justamente este caso. Lo que considera una verdadera pena, pues se nota que ellos se toman su tiempo y planifican muy bien todo en cada entrega que sueltan, siendo todas y cada una... joyas que deberían considerarse de cuento. Pero volviendo a Odin Sphere. Este juego beat'em up en escenarios 2D, junto con pequeños toques leveleo tipo RPG, probablemente con esto mucho ya les vengan otros juegos de este estilo en la mente. Pero a diferencia de poder moverte como te plazca, Odin Sphere abraza por completo su estilo de cámara en 2D, no capaz de moverte solo de arriba para abajo y de atrás hacia adelante. Todo esto en escenarios circulares que se repiten en un bucle sin límite alguno, pero con áreas conectadas en ciertas partes para poder avanzar. Algo muy parecido a lo que hacen los juegos tipo Metroidvania. Incluso algunas áreas teniendo secciones secretas contraincompensas para los más curiosos. Por lo que sí, en esa mezcla de géneros que tiene el juego base, también podemos agregar exploración y backtracking. Tomado a eso, el sistema de combate es para mí lo más divertido de todo el juego. No solo por ser lo suficientemente simple como para que cualquiera pueda adaptarse rápidamente a él, sino que dentro de todo, si te pones imaginativo con los movimientos, puedes hacer auténticas barbaridades de combos. Digo yo, sin ser un enfermito del aspecto técnico ni de los combos muy largos de este tipo de juego, puedes fácilmente alcanzar la racha de 999 golpes. Por lo que sí, las peleas sigan la filosofía de fácil de aprender y satisfactorio de dominar. Pero no llega a lo repetitivo y aburrido. Y agregando a eso, también está el hecho de que no solo controlarás a un personaje, sino que lo harás con 5 a lo largo de todo el juego, cada uno con su propio set de movimientos y habilidades. Incluso algunos traen sus propias mecánicas, como por ejemplo Oswalt, el caballero negro, el cual posee un medidor que se rellena cuando hace daño, el cual no es mucho, pero en compensación sus ataques y movilidad son los más rápidos del juego. Dándole así, la estrategia de golpes rápidos y escape veloz en caso de peligro. Y cuando finalmente su medidor está lleno, este puede entrar en un estado de desenfreno, donde no solo cambia su apariencia, sino que tanto su velocidad y su ataque se ven enormemente ampliados. Saliéndolo en esencia, una máquina que abraza con los enemigos. Y sí, Juanito, es una referencia a Berser. Ya cállate, ya sabemos que no te bañas y que no puedes mirar a una fémina morena porque piensas que es casca. Cierra el hocico. O también Mercedes, la cual no solo ataca principalmente por distancia, gracias a su ballesta, sino que a esta también posee disparos limitados, las cuales recaigan automáticamente cuando te quedas quieto por unos cuantos segundos. Con eso creo que dejo en claro que cada personaje tiene su propio estilo de juego, lo que si bien puede aparentar que será algo bastante molesto para adaptarse a cada uno, te sorprenderá lo bien hecho que están todos y cada uno, hasta el detalle. Y hablando de eso, a medida que vayas explorando los mapas de los diferentes niveles, podrás encontrar no solo materiales que te ayudarán a subir de nivel, sino también encontrarás habilidades de cada uno de los personajes, que vuelve el combate muchísimo más dinámico. Además que visualmente todos y cada uno son más que increíbles, incluyendo en ello además las habilidades definitivas de los personajes. Si no me creen, solo míranlos. Y hablando de lo visual, aquí es donde probablemente a muchos más les divida, pues he visto a gente que a tanto le gusta como le desagrada, honestamente entiendo ambas partes por igual. Lo que les gusta es por el hecho de que todos sus juegos comparten esta estética de que son personajes de un libro de cuentos en movimiento, que le da una característica bastante distinguible a los que son los juegos desarrollados por Vanilla Ware. No es algo que solo Dean Sphere tiene, pues si miras todo el catálogo, podrás notar que todas las obras comparten este mismo estilo. Claro, algunos tendrán sus efectivos cambios, ya sean menores o mayores, pero se entiende el punto. Mientras que a los que no les gusta, podría ser por el hecho de que al ser personajes tan detallados, estos se ven algo limitados en sus movimientos. Incluso hasta en sus expresiones faciales llegaría a decir, notándose esto más con los personajes más grandes, donde sus movimientos se sienten más robóticos y acartonados. Sin mencionar que a veces se pasan un poquito con la sobreexageración de algunos personajes. Si me preguntan a mí, en la personal me gusta bastante el estilo que manejan. Al principio sí, me parecía bastante raro cómo se movía todo, no solo en cinemáticas, sino también en algunas animaciones de pelea. Pero con solo minutos me acostumbré bastante rápido. Además, una de las cosas que más me encanta, es que cuando no se pasan demasiado con los diseños exagerados, hacen genuinos personajes memorables a la vista. Dando mis dos favoritos personales, Cornelius y Wyndolin. Segunda, dándole un toque más creativo al ya quemado concepto de Valkyrie en armadura completa. Dándole un aspecto un poco más elegante, con la tierra emplumada, y el que use sus alas en su cintura para planear, además de que su forma humana es bastante bonita. Cornelius por su parte, da todo el aire de ser un animalito más inofensivo, casi que sacado de una fábula. Además de ser el mismísimo, se da referencias tanto en diseño como en moveset. Mientras que en su forma humana se lo ve más recto y serio, con buena postura y pecho salido, dando todo el aire de príncipe caballeroso. Pero antes de que nos sumerjamos en la música e historia, hay otras dos cosas que en lo personal me gustaría recalcar bastante. El doblaje en inglés y el nivel de dificultad. El juego tiene dos doblajes, el japonés y el inglés. Si bien muchos te dirán que al ser un juego desarrollado por japoneses, es tu deber moral jugarlo en idioma lunar, en lo personal recomiendo altamente dejarlo en inglés. No solo puede ser el segundo juego que conozco, que tiene un doblaje británico bueno, sino que en lo personal, siento que los actores le meten más onda y en los momentos más cruciales además. Y creen que el hecho de decir eso por sobre el doblaje en japonés es mucho mérito, además te ahorrarás muchísimo más gemidos fuera de contexto de parte de los personajes, haciendo posible que puedas jugarlo a un nivel mínimamente alto sin sentir vergüenza ajena. En cuanto a la dificultad, miren, aquí es cosa de cada uno, pero totalmente te recomiendo que lo juegues en difícil, hasta aún si ya estás acostumbrado a este tipo de juegos. No solo porque esto te da prácticamente una nula penalización por perder, devolviéndote solo al inicio del cuarto donde estés actualmente, que cosas como por ejemplo el leveleo de personajes y el uso de los objetos tanto ofensivos como los que te dan efectos pasivos, se ven aún más fácil los combates. Prácticamente sientes que estás abusando del juego en dificultad fácil y normal, pero si es demasiado para ti, siempre puedes cambiar la dificultad del juego desde el menú del mismo. La música... pues... Miren, no voy a mentirles, desde hace bastante tiempo ya estoy harto de que en cada RPG que toco siempre la música se resuma en música super orquestada número 84 con trompetas, ni siquiera es que intentan disimularlo un poco, todas y cada una de ellas siguen siendo la misma estructura repetitiva de música de... ¡Hice a la aventura! Eso me gusta tanto las sagas de Persona y Film Megami Tense en general, no sé si cada uno tiene un estilo propio de música que seguir, además de que probablemente mezclarán y deformarán hasta el límite del género que quieran para conseguir el tema que buscan. Pero... Odín Esfier, a pesar de tener el apoyo de Atlus, hace nada realmente novedoso. ¡Ojo! No digo que sea malo. Y uno que otro tema que sí se me terminó quedando en la cabeza, luego de volver a escucharlo para este video, yo no diría que es destacable realmente. Ahora, la historia. Miren, lo pondré así. La historia es como la experiencia de un buffer. La comida podrá no ser algo de otro mundo, pero la presentación es lo que hace que valga la pena. Sumado al hecho de que no es solo un tipo de platos, sino varios, desde algunos que te dejan satisfecho hasta los que te dejan de comer más. Y también está esa sopa fea que a nadie le gusta pero te lo comes por compromiso más que nada. El punto es que la historia no maneja nada novedoso, pero lo que abarca lo hace de una forma más que excelente. Pero, ¿de qué va exactamente? Nos situamos en el continente de Rion, en un mundo donde la magia y criaturas mitológicas conviven con la especie humana, donde la primera presentación que tenemos es estamos en medio de una puta guerra, la hermana de nuestra protagonista literalmente muere a los 5 minutos de iniciada la cinemática inicial, y el título real se sitúa en pleno fuego cruzado. Sí, yo voy a estar tranquilo para un libro, ¿verdad? No, sí, no expliqué eso. Todo se narra desde la imaginación de una niña que lee esta historia desde un ático, con la compañía de su gato Pascal. Es un toque bastante bueno, la verdad. Y de hecho, esta niña se llama Alice, obviamente referenciando a Alice Liddell, protagonista del libro del País de las Maravillas. Y acostúmbrense a eso, porque el juego a lo largo de toda la trama tendrá varias similitudes con los cuentos de hadas más populares. La Bella Durmiente, la Bella y la Bestia, el Jabberwock, la Perrocita Roca... Hacen hasta una referencia a la leyenda de Orfeo en el inframundo, pero ya nos estudiamos demasiado del tema. Punto aquí es que controlaremos a nuestra primera protagonista, Wendoli, la princesa Valkyria, hija de Odín. Sufre no solo con la pérdida de su hermana en plena guerra, sino que su padre tampoco ayuda demasiado usándolas varias veces como moneda de cambio para tener lo que necesita a sus espaldas. Pero ella no es la única que sufrirá a lo largo de este juego, pues como dije anteriormente, hay varios protagonistas. Está Cornelius, el príncipe Puka, el heredero de un reino que fue maldecido después de desafiar a su padre por amar a una mujer con poderes mágicos, lo que en este mundo se ve como una señal de mal augurio. Oswald, el caballero negro, un hombre destrozado tanto mental como emocionalmente para ser siempre un soldado leal, empuñando un arma maldita que cada que lo usa y desata su máximo poder acorta la duración de su vida, siendo su único objetivo de seguir las órdenes de su padrastro. Mercedes, la reina de las hadas. Ya me la voy a saltar porque genuinamente me cae mal y no me gusta su historia, lo digo en serio. Y por último Velvet, la bruja Escarlata, hermana y criada entre pucas junto a su hermano que son los viejos príncipes de un reino ya abatido y borrado del mapa. La historia va de descubrir su pasado junto con el hecho de que su hermano probablemente no sea su única familia con vida. Esto es solo la superficie de lo que es la gran historia que se formará, no solo porque varios personajes eventualmente cruzan caminos y hasta llegan a ser jefes a los que debes combatir, sino que todos y cada uno cumple un rol importante para lo que será el mayor desastre de la historia. Su historia, el Ragnarok, el fin de los tiempos. En concreción, Nodinus Vir es un buen juego, es entretenido y hasta cierto punto como dije al inicio, es una de esas joyas de culto que debes probar de mínimo una vez, aunque bueno, probablemente tendrá que ser por emulación, porque por algún motivo todos los ports de este juego son exclusivos de Playstation. Pero bueno, ya ha sido nada más que decirlo, me despido. Bye, bye.